Me siento honrado de estar en la apertura de este importante evento y poder compartir con ustedes algunas reflexiones. La pandemia ha sido una tragedia mundial que ha develado la fragilidad no sólo del ser humano, sino también de nuestras instituciones. Al mismo tiempo, la pandemia ha sido una oportunidad para hacer un alto para repensarnos, para hacer una introspección profunda. Hoy quiero invitarlos a que volvamos a las preguntas fundamentales de la educación. Hoy, más que respuestas, quiero que nos vayamos con algunas preguntas. ¿Qué es la educación? ¿Para qué la educación? ¿Qué es una persona educada? ¿Qué es educarse y educar? ¿Y cuál es el papel de la escuela en la sociedad? Estas preguntas nos retan a pensar en respuestas complejas y cambios importantes. En su libro, Shane, Paul Watzlawski y colegas nos invitan a pensar que el cambio tiene varios retos. Este es un libro clásico frente al tema del liderazgo. En primer lugar, es clave identificar y definir el problema. Esto no es menor, pues nuestras perspectivas y visiones, es decir, el lugar desde donde veamos el problema, puede condicionar la definición de este. Los lentes con los que vemos el problema son claves para resolverlos. Podemos caer, sugiere el libro, en hacer más de lo mismo o convertir las soluciones en problemas más grandes. Los autores también sugieren que una mala definición del problema nos puede llevar a sobresimplificarlo o incluso a convertirlo en una utopía. El segundo reto identificado por este libro, el segundo reto es identificar si el problema es de primer o segundo orden. Debo anotar que los problemas de primer orden se pueden resolver ajustando los elementos que componen el mismo sistema. Por su parte, los problemas de segundo orden requieren cambios del sistema complejos y totales. Tenemos desafíos enormes en educación que invitan a que los pensemos en forma colectiva y disruptiva. Si deseamos englobar en un concepto los problemas de la educación, yo diría que es garantizar el pleno disfrute del derecho a la educación para todos sin distensión. La materialización del derecho a la educación incluye y no se restringe a la necesidad de tener una educación de calidad, donde la calidad trascienda a la definición estrecha basada en las pruebas estandarizadas y apunte a algunos aspectos claves como los siguientes. Una educación que forma para la vida. Una educación con sentido para una vida y una vida saludable, feliz y que abra las puertas a las oportunidades. Considero que este propósito nos une como sociedad, sin importar el lugar donde nazcamos, de donde seamos, y por lo tanto le apunta al cierre de brechas sociales. Una educación con una mirada amplia, desde el nacimiento hasta la adultez, con un foco importante en el desarrollo integral. Una educación que sitúa a la escuela y al colegio como escenarios comunitarios para la convivencia y la formación integral, incluyendo la salud, el arte, la cultura y la innovación. Una escuela como epicentro de la transformación social y cultural. Esta es nuestra opuesta desde el Ministerio de Educación Nacional. Seguramente en cuatro años no vamos a lograr tener todos los cambios que queremos, pero pueden contar con que vamos a hacer todo lo posible para orientar todos los esfuerzos en esa dirección. En ese sentido, vamos a construir sobre lo construido. Vamos a identificar las buenas prácticas, reconociendo las áreas donde podemos mejorar y focalizando los recursos donde más se necesitan. También reconociendo que es muy importante basar las decisiones en evidencia. Le prestaremos atención a las siguientes áreas. Cierre de brechas con enfoque territorial y poblacional que atienda a las necesidades de los grupos étnicos, migrantes, víctimas, personas con discapacidad, con diversidad sexual y de género, población rural, entre otras. Debemos avanzar en los sistemas de incorporar los sistemas indígenas propios, por ejemplo. Un segundo elemento es la construcción de lineamientos curriculares flexibles, innovadores, contextualizados, en clave de justicia social. Esto implica no sólo una formación para la vida en territorio, sino como ciudadanos globales que hacen parte de la sociedad del conocimiento. Articulación intersectorial para convertir a la escuela en centros comunitarios para la convivencia. Soñamos que las escuelas sean verdaderas comunidades de aprendizaje. Esto incluye el mejoramiento de la infraestructura escolar, del entorno compartido con las comunidades y alianzas con los sectores de salud, protección y otros. Vivimos momentos de esperanza. Estamos muy contentos de estar en este espacio, donde podemos conocer de primera mano las apuestas audaces, ideas disruptivas y experiencias significativas, que seguro tendremos en cuenta para lograr una educación realmente de calidad, equitativa e incluyente. Cierro invitándolos a seguir pensando las preguntas fundamentales, a ver las problemáticas con diferentes lentes e identificar si son de primer o segundo orden, a convertir en una obsesión la materialización del derecho a la educación como una acción colectiva. Juntos vamos a empujar tan fuerte y vamos a virar hacia la educación que soñamos. Muchísimas gracias. Aplausos